Y ya está con nosotros en el plató de Córdoba TV, Ángel Troncoso, técnico superior de la Unión de Consumidores de Andalucía, de UCA-UC Córdoba. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y es que, bueno, lo veníamos comentando antes, justo unos segunditos antes de entrar en directo, la situación sigue siendo tremendamente convulsa, ¿verdad? Como el panorama que se encuentran muchísimos consumidores afectados, ¿verdad? El escándalo ya saltaba hace meses, pero bueno, en las últimas semanas vamos asistiendo a dimisiones, anuncios por parte del Gobierno. En este momento, no sé si estáis recibiendo muchísimas llamadas de este tipo, pero la situación de los consumidores, de los usuarios, es más que agobiante, ¿no? Sí, sí que estamos recibiendo bastantes llamadas por parte de los consumidores, sobre todo, que están afectados por este denominado caso Volkswagen, porque, claro, estamos hablando de un caso que está afectando a nivel mundial, ya no solamente local ni nacional, sino mundial. Estamos hablando de 11 millones de consumidores afectados. Y, bueno, sobre todo este caso, ¿no?, de esta empresa que es emblema de la eficiencia alemana y, además, una de las que más vehículos vende aquí a España, ¿no? Y es que, pues bueno, como han reconocido, evidentemente, que millones de sus coches diésel, y ya no diésel, porque hemos visto, exacto, hemos visto recientemente noticias que hay sobre unos 100.000 coches por ahora de gasolinas que también se han visto afectados por estas emisiones contaminantes, y es que, pues bueno, como digo, que han reconocido que han utilizado un software en el vehículo, que lo que hacía, pues, parecer, ¿no?, que el vehículo, pues, era menos contaminante en este sentido. Eso es, bueno, resumidas cuentas, es un programa que lleva la computadora del coche, que cuando se sometía a las pruebas de emisión de los gases, pues, lo que hacía era, pues, trucarlo y aparentar, pues, eso que contaminaba muchísimo menos. Bueno, esta, la prueba que se hace normalmente, pues, se mide la actividad del motor, la velocidad, la posición del volante y demás, y, bueno, evidentemente, pues, se ha descubierto que no era real lo que el coche, o sea, la información que el coche ofrecía en este sentido. Y, bueno, bueno, lamentablemente, no es el primer caso que tenemos de, sobre todo con este grupo, con esta empresa, ¿no?, y es que colegas de profesión de una asociación italiana ya habían descubierto años atrás que, en concreto, el modelo Golf, pues, la empresa lo vendía como que tenía un consumo de 3,8 litros a los 100 kilómetros recorridos y se descubrió que no era verdad, que consumía 5,8 litros. Entonces, claro, y esto está muy relacionado con esto último que estamos comentando, puesto que, claro, a mayor velocidad, mayor son los gases contaminantes que el coche, pues, desprende en este sentido. Es decir, que estamos hablando de algo que se ha repetido y ya a nivel mundial. Bueno, una de las preguntas básicas que recibimos por parte de los consumidores es, bueno, si yo tengo un coche afectado y demás, ¿funciona igual?, ¿tiene algún problema? Y sí, lo que hay que decir es que, evidentemente, tanto los sistemas de conducción como de seguridad del vehículo lo funcionan perfectamente, lo único que ocurre es que, evidentemente, estos coches, pues, emiten gases un 40% por encima de lo legalmente permitido. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Ya no hablamos solamente del impacto medioambiental que tiene esta situación, sino que, evidentemente, una exposición continuada a este tipo de gases, pues, también puede provocar, pues, agravamiento de enfermedades pulmonares, afecciones asmáticas, pulmonía, bronquitis y demás, que, bueno, que ya lo recibimos nosotros, ¿no?, ese perjuicio como persona. Y, bueno, aunque es verdad, ¿no?, que aquí en España, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, normalmente se suelen superar los límites establecidos, pero, bueno, esto, evidentemente, pues, no ayuda ni favorece en este sentido. Otra de las consultas que recibimos por parte de los consumidores también es la preocupación que tienen en si estos vehículos, pues, van a pasar correctamente la ITV, ¿no?, la inspección técnica. En este sentido, hay que decir que sí, no va a haber problema, porque, evidentemente, estos coches no deberían haber salido de fábrica, pero una vez que ya se han puesto a la venta en el mercado y han sido vendidos, pues, evidentemente, la ITV va a ser más permisiva en este sentido porque estamos hablando de muchísimos millones de coches afectados por este sistema. Y, además, también decir que la inspección técnica no mide la cantidad de gases, sino la opacidad, ¿no?, que tienen en estos casos. Y, claro, como los límites son tan altos, pues, evidentemente, lo que es la inspección técnica la tendrán que pasar. Y, además, es que también nos encontramos en que, bueno, por parte de la empresa se ha facilitado un número de teléfono. Han tenido la consideración de que sea un número de teléfono gratuito, menos mal, porque se han dado casos parecidos en los que se ha habido, digamos, una estafa a los consumidores y, luego, el teléfono que se ha facilitado para dar la información resulta que era un número de tarificación adicional. En este caso, pues, es un número gratuito. Vamos, lo tengo por aquí apuntado. Es el 900-186-361 y, bueno, hay otro también que es el 900-108-361 para que estos consumidores, pues, que piensen que su coche ha podido estar afectado facilitando el número de bastidor del mismo, pues, le dirán si está afectado o no por este trucaje, ¿no?, del software que lleva. De vehículos trucados para eludir controles medioambientales. Los usuarios hacen, bueno, diversas reclamaciones y también demandan, por ejemplo, a algunos ciudadanos, al propio gobierno español, la gestión, también la política de comunicación, ese comunicado en el que se garantice que se va a ver, bueno, pues, compensado, si se va a dar respuesta a esos derechos que tienen como consumidores. En Estados Unidos, la multinacional alemana, pues, trata de limpiar también su imagen con un programa de incentivos que calme la rabia de los propietarios de modelos diésel afectados por este escándalo, con una compensación de hasta 1.000 dólares, unos 930 euros aproximadamente, por vehículo. ¿Algo así podría suceder en España, podría llegar a nuestro país? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, para este tipo de cuestiones, es verdad que el gobierno actúa bastante rápido y es mucho más duro que aquí. Claro, pero ¿podemos ser tan optimistas? Claro, bueno, sí, en principio, bueno, es verdad que se ha ofrecido a estos afectados en Estados Unidos esta indemnización de 1.000 dólares, bueno, esto evidentemente es un lavado de imagen para la empresa, evidentemente, porque ya estamos viendo continuamente cómo han bajado en bolsa, la repercusión económica que está teniendo para la empresa y demás. Esto es un lavado de imagen, como digo, se ha ofrecido esos 1.000 dólares que se dividen en dos partes, 500 para gastar en el propio concesionario y otros 500 que irán en una tarjeta Visa para poder utilizarlo para lo que ellos consideren. Incluso también se ha ofrecido una asistencia en carretera durante tres años, bueno, que menos que en España suceda algo parecido, evidentemente, aunque por ahora a lo que se han comprometido es a desinstalar este sistema, que es, volviendo a lo que comentaba, para pasar la ITV, evidentemente, se va a desinstalar, pero el coche va a seguir contaminando exactamente igual. Lo único que pasa es que el vehículo ahora nos va a decir la verdad realmente de lo que contamina. Entonces, la solución, lo que están ofreciendo es desinstalar ese programa que está trucado. Evidentemente, desde la asociación, lo que siempre decimos a todos los consumidores es que si el vehículo va a estar más de un día en el taller, más de 24 horas, se facilite un coche de sustitución, evidentemente, todo a coste 0 euros para el consumidor, que no suponga ningún tipo de coste, y también deberán facilitar, y el consumidor en este sentido tiene que exigirlo, un parte desglosado con todo lo que se le vaya a efectuar al coche, todo lo que se le vaya a tocar, todo lo que se vaya a sustituir, deberá venir desglosado en un parte para conocer realmente qué es lo que se le ha hecho al vehículo. Luego, a nivel de demandas y demás, evidentemente, los consumidores tienen derecho a reclamar judicialmente daños y perjuicios, porque evidentemente aquí se ha vendido una información de que el coche tenía una potencia en concreto, consumía un nivel de carburante y no contaminaba lo que contamina realmente, pues evidentemente se están llevando acciones colectivas, incluso a nivel europeo en este sentido, para reclamar judicialmente esta situación, y en principio, esto por consumo va a ser complicado, porque aquí lo que se están reclamando son daños y perjuicios, y evidentemente el que tiene la legitimidad y la potestad para determinar si ha existido, pues evidentemente tiene que ser un juez. Y bueno, básicamente, pues eso es lo que hay ahora mismo encima de la mesa. En fin, entre una de las últimas solicitudes, además de las que hacía el ministro Soria, al vicepresidente mundial del grupo Volkswagen, que como sabéis, bueno, pues implica otras marcas, otras firmas, Audi, Seat, Skoda, Ducati, Mann, Bucati, Lamborghini, Scania, Bentley, algunas de ellas, sobre todo las primeras, pues bueno, muy, muy frecuentes, verdad, constantemente las vemos por nuestras carreteras. También nos hemos encontrado recientemente, bueno, pues con esa petición que hacía el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, enviaba, pues este mismo lunes esa carta al consejero delegado de Volkswagen, pidiendo que clarifique los próximos diez días los modelos y cuántos vehículos están afectados por esas emisiones de CO2. Vemos que, bueno, poquito a poco, ¿no? Vamos dando pasos y dando toda la información, pero todavía el consumidor tiene muchas preguntas. Le preocupa, evidentemente, su bolsillo, pero también le preocupa y mucho su salud y la de los suyos. Sí, efectivamente, y además que he leído esta mañana, justo cuando venía para el programa, cómo, pues bueno, ya desde la Unión Europea se están poniendo serios con la compañía, porque realmente, bueno, han reconocido el problema, pero realmente todavía no facilitan exactamente el número de vehículos afectados, y más cuando nos hemos encontrado que ya no solo afecta a los diéseles, sino que también hay, de momento, 100.000 vehículos de gasolina que también no cumplen con los límites legales de emisión de gases de este tipo. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto, ¿verdad? Porque, bueno, por suerte o por desgracia nos va a seguir dando titulares, además de esos números que nos ha ofrecido Ángel Troncoso. Yo quiero añadir el propio de UCA-UC, bien para acceder a esos números telefónicos, bien para hacer cualquier pregunta, cualquier consulta, es en 957 47 68 24. También podemos contactar con vosotros a través del e-mail uca-normal córdoba arroba unionde consumidores.com y, bueno, ya sabéis que hace muy poquito, relativamente, ¿verdad?, trasladaban sus oficinas hasta la calle Historiador Díaz del Moral, el 3 Primero 2. Allí los vamos a encontrar físicamente y, bueno, como siempre, al servicio del consumidor, del usuario, esta organización no lucrativa. Muchísimas gracias, Ángel. Y, por cierto, enhorabuena a toda la organización, porque, bueno, recientemente recibió ese premio Andalucía Médica 2015, que se concede con carácter bianual y que convoca ese Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Sí, la verdad es que, bueno, yo también quería aprovechar, pues, para darle la enhorabuena a Juan Moreno, que es el presidente de la federación, que fue el que, bueno, el que estuvo en Huelva recogiendo ese premio y, bueno, en el que se reconoce, pues, la labor que la asociación tiene en defensa y en apoyo a la profesión médica en este sentido y, bueno, pues, la verdad es que es algo para estar contento y celebrar. Bueno, pues, para estar contento y celebrar y, eso, sin dejar de trabajar como hacéis siempre, Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.